5, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Demasiado exigente los Virgos, demasiada perfección. Descuesta salir de su burbuja para encontrar el amor. Porque Virgos, no sé si es por protegernos o por qué, hemos construido una burbuja en nuestra vida donde todo está bien. Y de repente romper esa burbuja para que todo no ande tan bien, nos cuesta. Practique la tolerancia consigo mismo y con los demás. En el amor a veces hay que romper esa zona de confort y atreverse. Y bien que lo pasamos después que nos atrevemos. Oiga, Pedro, eso de la práctica de la tolerancia consigo mismo, ¿quiere decir que en este minuto no nos estamos aguantando ni nosotros mismos? Es verdad. Muchas veces los Virgos somos muy autocríticos. Los Virgos somos muy autocríticos porque nos gusta toda la perfección. Entonces, tanto en el trabajo, aunque nos vaya muy bien, siempre estamos buscando cómo mejorar, cómo criticarnos, cómo encontrarnos los defectos y lo mismo en los demás.